Esta casa es una casa de 1700 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, garaje doble, construida en el 2006. Esta casa está muy bonita, tiene un cuarto de acre, es una casa muy nueva, una casa muy nueva para su familia y sus hijos. Esta es la entrada principal, a la entrada tiene dos cuartos, uno que puede servir para oficina y otro que puede servir para sala comedor. Este es el salón social, el salón social con todos los servicios. Esta es la vista de la cocina, de la cocina y la salida. La cocina y la salida. Esta es una pieza. Este es el baño principal. Aquí vemos el baño principal, el baño de la pieza principal, con todos los servicios. Este es la cocina, comedor-cocina. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Esta es la parte de atrás de la casa. Es una casa muy grande, 1700 pies cuadrados, con todo. Nosotros la podemos financiar. Esta es la parte delante de la casa. Hay tres formas de financiarla. Con un banco, con un prestamista independiente o compra cash, si lo quiere comprar cash. Con un banco tiene que tener un crédito de más de 600 puntos, vivir en la Florida, tener un trabajo permanente durante dos años. Para un compra con un financiador privado, solamente tiene que darle el 30% del valor de la casa. O sea, esta casa la puede comprar con 20.000 dólares y nosotros le prestamos los 40.000 dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Gracias.